Buenos días jóvenes, soy la profesora Susana. Hoy en la cápsula de religión para los quinto año básico, el objetivo descubrir desde la moral cristiana actitudes que favorecen la sana convivencia comunitaria. El tema para hoy es colaboramos con la creación. Fíjate que aunque uno no lo sienta muchas veces, nuestro planeta es nuestro hogar, el único que tenemos y no lo cuidamos. Estamos ensuciándonos, lo contaminamos y poco a poco lo vamos destruyendo. Y lo peor de todo es que no solo es nuestro, también es de todos los demás seres vivos que en él existen, quienes no pueden contaminarlo como nosotros, pero sí sufren las terribles consecuencias de nuestros actos. Es lamentable ver el cambio climático, cómo ha modificado situaciones geográficas completas, la sequía, los desastres naturales, las cada vez más constantes extinciones de especies animales. Todo esto es parte de nuestro día a día y no podemos ser observadores pasivos de la destrucción de nuestro hogar. Por lo tanto, es el momento de tomar conciencia y de actuar. Colaboramos con la creación. Hemos aprendido que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Sin embargo, nos encargó que siguiéramos su obra. Por eso, nosotros los cristianos debemos colaborar con Dios para cuidar de su creación, utilizar con cuidado lo que Dios nos ha regalado a todas las personas, respetar el equilibrio de la naturaleza, cada montaña, cada planta o cada animal tiene su función en la naturaleza. Nada sobra. Todo es importante. Todo es relevante. Pues tenemos acá el agricultor, que es la persona que ara y abona la tierra para que las semillas crezcan y den frutos que nos sirvan de alimento. El objetivo principal de estas personas es producir una buena cosecha, tener animales sanos para poder alimentar a la población. Ellos también son los responsables de proporcionarnos las frutas, las verduras, la carne, los huevos, la leche, todo esto que es necesario para que podamos sobrevivir. Fíjense ustedes que sin el alimento el mundo moriría lentamente y estas personas, los agricultores, ¿cierto?, trabajan todos los días para evitar que esto suceda. Tenemos también los profesores que enseñan a sus alumnos para que aprendan y cuando sean mayores colaboren también con la creación, ya sea cuidando la naturaleza, preservándola, ¿ya?, para las futuras generaciones. Tenemos también los científicos que colaboran juntos para descubrir medicamentos que nos sanen de las enfermedades y también nos permitan vivir más tiempo y mejor. Cuidar también nuestra salud que nos proporcionan medicamentos que curan las enfermedades y también alivian los dolores y los sufrimientos. Los niños cuidan y limpian la playa para conservar la naturaleza. Es necesario, ¿cierto?, que también como niño adquirir hábitos positivos en lo que se refiere a la naturaleza. Por ejemplo, no ensuciar ni contaminar los ríos, los lagos, los embalses, en el campo, en la montaña. No echar basura al piso. No es necesario concientizar a los adultos en eso. Utilizar también el agua con moderación, tanto a la hora del baño o a la hora de lavarnos las manos. No hacer daño a los árboles, tampoco a los animales. Es necesario respetar el bien común. La palabra clave hoy es reciclar. Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños para proteger el mundo en el que vivimos. Por eso es importante enseñarles a los hijos la importancia de reciclar, de ahorrar la energía, de cuidar la naturaleza. Cada pequeño acto es muy valioso y los chicos como ustedes deben aprender que todo cuenta. No importa que sea insignificante, cuenta para la naturaleza. El poema de la creación sigue siendo importante para nosotros los cristianos, pues explica que Dios da la vida a todo lo creado y que Él pone como centro de toda esta creación al hombre y a la mujer. Todos los cristianos creemos que Dios Padre ha creado para nosotros este mundo en el que vivimos. Él nos ha regalado el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y en general todo lo que nos ofrece la naturaleza. La actividad de esta cápsula es que tú escribas en tu cuaderno todas estas profesiones y oficios para realizar la siguiente actividad. En ella vas a escribir cuál es el cuidado o cuál es la labor que presta cada una de estas personas a la naturaleza. En qué, cuál es el aporte que cada uno de ellos realiza. Eso es por esta semana, jóvenes. Nos vemos en la próxima cápsula. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.